¿En qué otro lugar puedes ver delfines desde un ascensor? En Royal Caribbean quisimos que las vistas al mar se convirtieran en las protagonistas de la clase Radiance y a viajes a bordo del Brilliance of the Seas, el Jewel of the Seas, el Radiance of the Seas o el Serenade of the Seas. Cada uno de ellos cuenta con enormes y exultantes espacios abiertos y más balcones que cualquier otro barco. Y cada crucero de la clase Radiance cuenta con un solarium temático para adultos, una piscina cubierta y exuberante vegetación tropical. Pero aunque es probable que te contentes con ver el paisaje pasar ante tus ojos, hay mucho que hacer en el interior. La familia al completo puede jugar una partida o dos de minigolf, o probar una de las únicas mesas de billar de nivelación automática en el mar. ¿Y si la mesa de billar se nivelará automáticamente? En los barcos de la clase Radiance hay preguntas que ya nunca tendrás que volver a hacerte.